Hola, ¿te gustan las ondas de helio? Pues hemos preparado una serie de vídeos donde vamos a explicar todos y cada uno de los secretos relacionados con las ondas de helio y en principio lo que vas a conseguir son tres cosas 1. Entender fácilmente que son las ondas de helio y cómo identificarlas 2. Poder realizar un análisis por ondas de helio de manera sencilla y 3. Y sobre todo, muy importante poder operar gracias a las ondas de helio de forma eficiente y eficaz y sí, todo eso lo vamos a desarrollar aquí en el canal de YouTube de Embulsa.net donde vamos a ir grabando una serie de vídeos donde vamos a ir explicando paso a paso cómo poder sacar el máximo rendimiento a este estudio de mercado que se inventó hace ya casi más de 100 años ¿Cómo puedes hacer un seguimiento de esta serie de vídeos para no perderte ninguno? Bueno, pues solo tenéis que hacer dos cosas de manera gratuita La primera es suscribirte en estos momentos a nuestro canal de YouTube de esa manera YouTube te notificará cuando subamos un nuevo vídeo Así que ya sabes, en estos momentos darle al botón de suscribir y muy importante recuerda presionar encima de la campana para activar las notificaciones de este canal Y número 2 si quieres que te envíe vía WhatsApp cuando subimos un nuevo vídeo relacionado con las ondas de helio bueno, pues escríbeme en un WhatsApp al más 34 655 956 488 con la palabra Helio YouTube y te avisaré en el momento que estemos publicando un nuevo vídeo ¿Qué vamos a aprender en esta serie de vídeos? Lo vamos a aprender todo Vamos a ver quién inventó las ondas de helio cómo podemos identificarlas cuáles son los diferentes patrones que nos vamos a encontrar cuáles son las reglas básicas qué reglas especiales existen dentro de las ondas de helio y cuáles son las reglas secretas que nadie te ha contado hasta ahora En definitiva, vamos a aprender todo lo necesario para poder operar gracias a las ondas de helio Así que no lo dudes 1. Suscríbete al canal 2. Escríbeme un WhatsApp con la palabra Helio YouTube y 3. Vámonos a ver el siguiente vídeo y empezamos con este ciclo de vídeos de ondas de helio Lo primero ¿Qué son las ondas de helio? Te espero en el siguiente vídeo ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! 1.um